Hoy es nuestro día libre, ni clases, ni escuela, ni grabaciones. Eso significa una cosa, vamos a ir de compras. Solo hay un pequeño problema, ¿quién va a cuidar los perros mientras no estamos? Nos vemos Greg, cuida bien a los perros. Sí, y que ni siquiera se te ocurra escapar y dejar a los perros solitos. Tu alumno puede ser, porque así eres, y no escuches si se burlan de ti. Deja tu luz brillar en toda la oscuridad, ve caminando al frente. Ya dejen de jugar cabezas de nacos, regresen en este instante. Perritos, su querido tío Greg les trae un huesito si le abren la puerta. Hola, entrega especial para los perros corteses. Gracias. Ya volvimos, nos extrañaron. Greg hiciste lo que te dije, porque si no, me las pagarás. No, 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 al contrario, nos divertimos mucho. Pero qué tierno, qué bueno que tú y los perros te quieren tanto. Pues, en este caso los cuidarás de nuevo mientras salimos a cenar. En la noche, no.